Desde chico, uno de los grandes discos que yo escuché, bueno en mi casa siempre se escuchaba vinilo y siempre escuchábamos Lex Evelin y también Guila Bayun que me voló la cabeza que eran los 20 grandes éxitos y salían puros temas en charango entonces yo decía en algún momento los voy a tocar y pero de verdad que la música latinoamericana me ha llenado bastante y uno de los últimos discos que escuché fue uno de Gustavo Santolaya que se llama Arron Rocco y que me invitó también a comprarme uno y implementarlo también con los cuervos